dirigida por Jorge Apodacay. Gracias. Como músico grauso, es como, bueno, yo creo que es la principal plaza, por así decir. Recuerdo con mucho agrado los cursos de dirección que se organizaban aquí, ahora se han vuelto a organizar, con la actual directiva de la Federación y también con la ayuda de Noelia, que está haciendo una gran labor aquí. Bueno, me encanta la gente conocida del entorno, bueno, pues de mi juventud, de cuando veníamos aquí a formarnos, al auspicio del gran David de Ichea, que es como así, como el padre espiritual de todos nosotros, cuando digo todos, es todos prácticamente, toda una rama de directores y cantantes aramoneses empujados, así, empujados, tal como era David, ¿no? Ese intento que teníamos, es maravilloso. Me encanta este sitio también, no conocía el espacio Pirineas, me parece un lujo. Yo vengo de Zaragoza y cuando he entrado me he quedado, como se dice ahora, todo loco. Me parece que tenéis aquí un espacio maravilloso para dinamizar la vida cultural grausina y al daño también. Hoy es el segundo conciente, el tercer concierto, que tengo el placer de dirigir junto con la conalmontisonense, de Morzón. Y bueno, vamos a comenzar el concierto con un arreglo de lo que era el tema central de la banda sonora de Desayuno con Diamantes, que es una banda sonora apuesta por Henry Mancini y vamos a interpretar Moon River, que es el tema original. Gracias. 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 Gracias.